Sí, estoy hablando con una fuente muy oficial sobre este tema. Quiero repasar, Iñaki y su muchacha. Y su novia. Ah, ya le mandan Iñaki en el graph, ya está todo suelto, ¿no? Sí, es Iñaki. Ya soltamos todo. Iñaki, Iñaki, lo mismo. ¿Cómo va, gente? Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está sucediendo? Parece ser que Iñaki fue castigado. En este caso, le sacaron el manejo de las cuentas oficiales de la Casa Rosada. El joven libertario sufrió, en este caso, un castigo de parte de Javier Milei y de diferentes autoridades por haber estado utilizando una cuenta oficial gubernamental para retuitear una foto de él junto a su novia. Y acá, como podemos leer la noticia de A24, inesperado giro del gobierno en un área clave. La foto que sepulta la muerte de Iñaki en la gestión de Milei. O sea, son los más amarillistas posibles en dar este tipo de noticias. Toda esta gente surge de la siguiente manera. Iñaki repostea un tuit, o sea, desde la Casa Rosada, que es la cuenta oficial del gobierno de la nación, repostea un tuit en donde está Iñaki junto a su novia. Si bien eso está mal, porque realmente está mal, porque es una cuenta del Estado, o sea, en donde tienen que compartir otro tipo de comunicación, pero a raíz, digamos, de este resposteo que realizó Iñaki, se generaron como diferentes, digamos, diferentes críticas alrededor de la oposición. ¿Y qué pasa, gente? Si bien Iñaki es el que le gestiona las redes sociales a Javier Milei, le gestiona lo que será la cuenta de TikTok, ya viene trabajando hace un buen tiempo con Milei, pero hace 20 días que está trabajando de manera oficial, desde que Javier Milei es presidente de la nación. Y a raíz de este posteo que hizo Iñaki, o sea, que reposteó de la cuenta de la Casa Rosada oficial, la oposición salió a criticarlo. No solamente eso, sino que los periodistas de C5N. Escuchen, gente, lo que empiezan a decir estos periodistas mercenarios sobre Iñaki. Y yo me anoté varios puntos para que podamos analizar algunas cositas. Vamos a escucharlos. Estoy hablando de una fuente muy oficial sobre este tema. Quiero repasar. Iñaki y su muchacha. Y su novia. Ah, ya le mandan Iñaki en el graph, ya está todo suelto, ¿no? Sí, es Iñaki. Ya soltamos todo. Lo mismo, Iñaki y Iñaki es lo mismo. Es Iñaki. Apodado por Jorge. Ya soltamos, ya está. Jorge, ¿qué te pasa? Pará, ¿quién manejaba? ¿Iñaki quién manejaba? Iñaki. ¿Quién manejaba? Porque dice que no manejaba Twitter. Manejaba TikTok. Por eso, TikTok. ¿Cómo aparece un retweet de Iñaki en la cuenta del oficial gubernamental corporativa del gobierno de Miley? Acá está el principal problema. Lo que ocurrió fue esto que estás viendo, que es que en una de las cuentas que tiene la Casa Rosada, la cuenta oficial de la Casa Rosada, retweetean, repostean un material que había posteado Iñaki Gutiérrez en su propio Twitter, en su propia cuenta de X, una foto con su novia deseando felicidades. ¿El problema cuál es? ¿Cuál es? Que Iñaki tiene acceso a las cuentas. ¿Y quién es la persona que hacía estas cosas de manera informal? No porque estuviera nombrada, ni mucho menos. Su novia. Y lo que me estás diciendo... Pará, ¿cómo vas a nombrar? Si los dos salieron a decir que donaban su sueldo. Nombrados están, porque si ambos... Pues podés nombrar y hacés un donativo de tu salario. Bueno, pues está nombrado. La figura, en este caso, que aparece como subsecretario de redes en la estructura de comunicación, es Iñaki Gutiérrez. Subsecretario de redes es genial. Subsecretario de redes es genial. Entonces yo pregunté muy específicamente... Es país generoso, ¿eh? Ah, somos modernos. Si este mocaso que había ocurrido, viendo el retweet efectuado a través de una cuenta oficial de un tuit personal, había significado que lo rajaran. Y la respuesta textual de uno de los funcionarios de la ley de comunicaciones, no lo rajaron. Le sacaron el manejo de las redes a la novia. Porque era la novia la que tenía acceso al manejo de las redes, siempre con supervisión de las autoridades políticas de la Secretaría de Medios. Le dijeron a esta chiquita, vos no manejás más las redes. Quiero pensar esto, pensemos juntos esto. Y él va a manejar Ciarro, y él va a manejar Iñaki, solo va a manejar TikTok y se va a quedar con eso. TikTok, ¿entendés el logro de este...? ¿Entendés? Iñaki, ¿cuál es la virtud que tiene...? Yo no sé manejar TikTok. Lo... Yo no sé manejar TikTok. Yo no sé lo que es TikTok. No lo sé. No, no sé manejar TikTok. Pero pará, estamos hablando... A ver, ustedes piensen esto, piensen, pará. Evidentemente tiene una pericia, yo no tengo ni negación. Pará, Mauro, pará. Pensa esto. Gobierno, estructura, gobierno. Un presidente que tiene que ir al G20, Naciones Unidas. 46 millones de argentinos. 47 millones de argentinos que depende de un presidente, e imagino que está rodeado de gente apta y súper profesional, estudiada, que ha hecho, además, posgrado, que se ha capacitado toda la vida. Por eso tiene a este tremendo ñoqui para manejar redes sociales que cobra una fortuna con una chica que lo único que ha aprendido es a tener relación, porque antes era virgo, hace un tiempo, ahora por lo menos tiene novia. ¡Oh! Pero ese chico lo contaba... No sé lo que hace. No sé lo que hace. Capaz es un podrón TikTok. No sabemos. Pero es con la novia, ¿se viven, entendés, que viven mostrando su relación en redes sociales? Bueno, gente, ahí pudimos escuchar a Branca, Teli y compañía. Ah, la verdad que yo me anoté varios puntos para compartir, ¿no? Si bien no estoy defendiendo a Iñaki para nada, porque uno siempre, al ser adulto, es responsable de sus actos, pero en este caso quiero compartir algunas cosas. Primero, Branca, Teli dice, ¿cuál es el logro de Iñaki? O sea, Iñaki creo que tiene menos de 23 años, creo que tiene 22 o 21 años y ya está trabajando al lado de un presidente de la nación. Si no me equivoco, Iñaki también está estudiando en la universidad, pero como bien dijimos, tiene menos de 23 años. Luego también dice Branca, Teli, ¿de qué vive este muchacho? O sea, si de repente Iñaki quiere donar su sueldo, se lo critica. Si de repente Iñaki quiere cobrar su sueldo por su trabajo, también se lo va a criticar. Cosas que en el anterior gobierno que estamos hablando, en el gobierno de Alberto Fernández, cuántos ñoquis estaban trabajando, cuánta gente estuvo trabajando con Alberto Fernández y ni siquiera seguramente iban a trabajar. Y estos periodistas, y hablando de Branca, Teli, nunca dijeron nada, todo calladitos. Luego también dice que al lado del presidente tiene que haber personas que tengan un posgrado, que tengan que tener diferentes títulos. Sí, lo comparto, pero más allá de tener títulos universitarios, también tiene que tener esa persona aptitud, aptitud y tiene que tener bastante liderazgo. No nos olvidemos que Santiago Cafiero fue canciller, canciller de la República Argentina y no sabía hablar inglés. O sea, no sabía pronunciar bien el inglés y era canciller. Y ahí Branca Teli como que no decía nada y hizo que Cafiero tiene más de 40 años e Iñaki recién tiene 23 años y se lo está criticando. Pero escuchen esta partecita de Cafiero cuando supuestamente hablaba inglés. I wish to congratulate the United Arab Emirates on organizing the First World Expo to be held in the Middle East and thank you in the words of Sheikh Al-Nayan for believing once more in the harmony of joint work to realize a certain dream. Eh... Es emocional, ¿no? Y también, gente, lo que está pasando ahora que es el adiós home office. O sea, muchos empleados de planta permanente del gobierno anterior, del gobierno Alberto Fernández, no iban a trabajar. Se presentaron a trabajar ahora empleados que no iban a las oficinas hace más de dos años. O sea, y ahí Branca Teli como que no dice nada de todos estos ñoquis que estábamos bancando nosotros en su momento, ¿no? Es increíble la doble vara que se manejan a veces los periodistas. Pero más es increíble, gente, que Javier Milei y compañía, o sea, el gobierno de Javier Milei recién tiene menos de 30 días. Recién tiene 30 días de estar gobernando y ya se lo está criticando como si fuese un gobierno de cuatro años. Con Alberto Fernández pasamos de un dólar de 60 a mil pesos, escuelas cerradas durante casi dos años, la inflación que no paró de subir, la inseguridad que no paró de subir, la pobreza que no paró de subir, porque hoy en día la Argentina tiene un 50% de pobres. Pero parece ser que Branca Teli, compañía y la gente de C5N hoy en día están viendo todo lo malo que dejó el gobierno de Alberto Fernández, pero se lo están exigiendo al gobierno de Javier Milei. Pero bueno, gente, esta es la doble vara y hay que convivir con ella. Me voy despidiendo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.